Oh, Dios mío, no puedo creer lo que estoy viendo. Nuevas imágenes de Betty la fea. Y no puedo contener la emoción. Vamos, que esto está que arde. Primero, ¿han visto a don Armando? El hombre está que echa chispas en su oficina. Pero no te preocupes, Mario Calderón al rescate. Y con un regalo, ¿qué será? Y ahí tienen a los tortolitos. Betty y Armando están bailando como si no hubiera un mañana. Chao, chao, adiós a los rumores de divorcio. Estos dos están más enamorados que nunca. Pero espera, hay más. La familia completa en una especie de fiesta. ¿Es un cumpleaños? ¿Una graduación? ¿Quién sabe? Lo que sí sé es que el viejo look de Betty no ha hecho una reaparición. Y gracias a Dios por eso, ahí está Nicolás. Un poco más canoso, pero igual de carismático. Y sí, si te fijas bien, don Hermes está allí, siempre como el ancla firme de la familia. Sorpresa, sorpresa. ¿Esos son los padres de Betty y don Armando juntos en una foto? Y Marcela también. Esto no me lo esperaba. Y no olvidemos a la peliteñida. Parece que sigue siendo parte del elenco y eso solo puede significar drama asegurado. Y para rematar, aparece el diseñador de moda más codiciado de Colombia. Gente, esto va a estar increíble. Pero la gran pregunta, ¿dónde está el conflicto? Todos parecen muy felices. ¿Será la peliteñida quien agite las aguas? Venga, cuéntenme todo en los comentarios. ¿Están tan emocionados como yo por el regreso de esta serie? Si es así, dale like y comparte tu emoción.